Déjese de pipi y de caca y vaya por un pamper y se iguale de nuevo contraataca. Dice, yo más gusta la vida, pero la vida no es justa. La que me gusta no me quiere y la que me quiere no me gusta. Yo más gusta la vida, pero la vida no es justa. La que me gusta no me quiere y la que me quiere no me gusta. Dale eso pa' que lo cante. Oh, oh, dilo. Oh, oh, oh. Esto pa' vos pensé loco. Esto pa' vos pensé loco. Oh, 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 oh. Dilo. Oh, oh, oh. Esto pa' vos pensé loco. Vamos pa' ir. Esto pa' vos pensé loco. Vamos pa' ir. Dale. Dale, jón, dale. Suavecito. Llegó desiguales. Llegó desiguales. No me voy a correr por los portales. Dale. Oye. Dale, jón, dale. Llegó desiguales. Llegó desiguales. Dale. Dale, jón, dale. Dale, jón, dale. Ay, yo. Llegó desiguales. Llegó desiguales. Llegó desiguales. Llegó desiguales. Ahí. Oh, 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 oh. Ay. Vamos pa'ansen. Eh. Oye, repite a los tra amigos. Loco. Dale, jón, dale. Llegó desiguales. Éscree. Mais el céuki. Llegó desiguales. ElLE. Llegó desiguales. Dale, dale, dale. Qué rico suena esto, mijo. Llego a ese iguales. De nuevo yo. Llego a ese iguales. Yo, 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 yo. Te lo juro por la pura que no va a bajar. Nelo grande con las nuevas se unen. Pa' que estas anchuras les especule. Atiende el maestro pa' que calcule. Y tú diciendo, oh, al paso se quemó. Y tú diciendo, oh, llegamos pa' quedarnos con to' con to'. Llegamos pa' quedarnos con to'. Con nosotros, mijo, tú no contades. Oye, mi hijo t'es loco, mi hijo t'es loco, mi hijo, te trocaste. Y ahora pa' que se vaste el pasco, que yo soy el tanquecerro. Oh, mira. Hola maestro, hola maestro. Oye, tú sabes que es más perro, perro. Oye, oye, oye. Oh, oh. Dillo. Oh, oh, oh. Oye, dillo, dillo. Esto va a un becelo. Esto va a un becelo. Con nosotros. Oye, oh, oh, oh. Se me te listo. Esto va a un becelo. Oye, que uno. Esto va a un becelo. Síote eh, digamos, vamos pa' ahí. Dale Dale, vamos, dale Lleko incisual de Cables Dale Dale Dale, dale Llegó incisual de Llegó incisual de F interactuator Dale Dale, dale Llegó incisual de важ de Cables Cables La celula, celula, vela Si huele a En mi Calle, que besito Pa' zon, pa' zon, pa' zon Que la matamos Pimcha, 3-5, la ley Anti-amufa Pa' que lo vea celula Mue se rendíto El y el gamble La chila pro Filata, toque Filata, toque